La finca La finca La finca La finca La finca Aquella, el cortijo Y está igual, está igual Por dentro la habrán reformado Pero está en la misma estructura que tenía Ya te conté que yo cuando estuve en Cabras En Cabras En el cortijo aquel donde fui Con los magos Los magos tienen la misma forma, así cuadrado, el patio en medio y una galdería alrededor y los cuartos estaban alrededor de y accedían a la piscina a todos los del 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 Pues igual, han hecho con ese del patio Hay una cosa del otro día que no me quedó claro el 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 jatero aquel el jatero aquel y iban para el pueblo a comprar cosas para ustedes o a recoger cosas que se le encargaban los trabajadores que le encargábamos menos el pan y el aceite menos el pan y el aceite que la familia le hacía falta muchas cosas para guisar tomate sal, harina lo que fuera y entonces cada familia le hacía una lista con las cosas que quería y se la llevaba y se la llevaba el jatero y el jatero además de la de llevarnos los mandados nos llevaban las cartas que se llegaba a casa del manijero que la familia que la familia que estábamos allí de Montoro había muy pocas cuatro o cinco había gente de de los pueblos del carpio por ejemplo iba gente de Villanueva de Villanueva de Villanueva del Rey no, Villanueva ¿del río sería? no, Villanueva bueno, un poquito más para allá del cerro Muriano está Villanueva esa, allí ya al norte-norte iba de la provincia de Jaén iban de la provincia de Jaén eso me lo has dicho que iba antes de Jaén y no escribían cartas iban a la dirección de la casa del manijero que tenía allí Montoro y el jatero pues se llegaba a la casa y daba también la correspondencia para la familia además de los mandados que le encargaba a cada familia le daban una lista y lo que traía el jatero lo apuntaba en el jatero o se apuntaba en el mismo libro donde las chapas el aceite se apuntaba en el mismo libro porque allí no manejábamos dinero y todo tanto lo del jatero como el aceite y el pan del cortijo se os apuntaba yo supongo que eso sería opción no lo sé y luego el jatero le pagaría el del cortijo el del cortijo porque era un empleado de allí del cortijo ah que era un empleado del cortijo era un empleado del cortijo vale amigo era un empleado del cortijo que que yo de eso no lo sé pero lo lo deduzco yo así nosotros el tiempo que estábamos lo digo por mi familia no manejábamos dinero allí si le encargábamos algo primero nos íbamos surtidos cuando nos íbamos de muchas cosas mi padre llevaba las cajas de bacalao enteras cajas de sardinas arenques de salas enteras redondas enteras y llevábamos una abundancia de garbanzos de bichuelas de harina y llevábamos una abundancia había temporadas que la que la se alargaba más la cosa y no hacía falta entonces teníamos que acudir a a cargarle pero eso dependía supongo yo que tampoco lo sé dependería de cada familia había familia que le dirían al maniero por minuto yo no tengo aquí dinero apuntamelo ahí y había familia que si tenían dinero pues se lo daban eso no lo sé cierto pero lo saco en conclusión porque debió de ser así bueno ¿eh? bueno el ehhh eso es y luego a a a la hora de cobrar porque ustedes por las noches me han dicho que iba a ir a chapar entregaba ahí la chapa y se apuntaban en el libro y luego cuando acababa la temporada la temporada se hacían en cuenta pues eso ya supongo que ehhh 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 supongo si no ahora me lo 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 corrige que os pagar que harían según el año a tanto la fanegas eso es os descontarían el precio de todos los panes y aceite que os habéis llevado a tanto la telera de pan a tanto el litro de aceite y tal se echaban las cuentas se restaban y ese era el sueldo a tantos reales porque claro la aceituna cada año salía a un precio claro un año salía a un precio más alto otro año más barato también según las cosechas porque había años que había más buena cosecha y a lo mejor se podían pagar un poquito más más como siempre como siempre según en el campo y había pocas aceitunas y entonces muchas veces muchas personas sacábamos lo comió por lo servido estábamos allí dos meses comiendo y bebiendo trabajando la gente para pocas ganancias pues pero por lo menos nos quitábamos dos meses como decía mi madre de comer de comer quitábamos dos meses y de pasar frío en montoro que en montoro pasábamos un frío que no te veas tú entonces nos quitábamos dos meses estaba allí en el cortillo estaba allí más resguardado que en tu casa sobre todo el tiempo que estábamos en el cortillo cuando estábamos cogiendo aceitunano pero a lo mejor nosotros como éramos como le decían allí mucha gente nos tenían como coraje nosotros éramos allí unos privilegiados porque íbamos mandados por el dueño de la casa que era don Fernando Arróspide y Olivares el conde de Olivares que supongo yo eso me lo ha contado el historiador oficial de la familia de la familia que me supongo yo eso ya lo que serán descendientes del famoso conde duque de Olivares se llamaba don Fernando Arrópides conde de Olivares ese era su verdadero nombre ese era su verdadero nombre y en la chapa casi nadie y ese era el socio de tu padre ese era el socio de mi padre con el te claro entonces nosotros no esperábamos muchas veces a que llegara la fecha de coger la aceituna que nos íbamos antes él nos decía Rafael él le decía Rafael cuando tú quieras te puedes ir para la colorada para quitarte de allí de frío y nos íbamos antes cuando ya no había faena claro al llegar antes nos daban el mejor sitio que muchas veces nos daban la casa esa que había frente estábamos nosotros allí independientes nosotros teníamos allí nuestra candela no teníamos que compartir candela ni nada con nadie ni habitaciones con nadie teníamos nuestras habitaciones y luego después cuando se acababa la aceituna también nos quedábamos otros pocos de días se iba todo el mundo y nosotros nos quedábamos unos pocos de días que el manijero lo quería el manijero le daba coraje pero no podía decir nada porque era mandado por el dueño y nos tenía un poquillo así ¿sabe? porque iba ahí que tenía que mamá se la tenía que mamá se la tenía que mamá se la tenía que mamá además don Fernando quería mucho a mi padre a mi padre a mi padre lo quería todo el mundo porque mi padre era un tío muy sociable y era un tío luego luego se me abanderliza con él y luego se me abanderliza con él porque tiene muchas gracias pero no y aparte este según me has dicho tú como trabajador era trabajador era trabajador máximo y luego estaba muy bien de aquí porque se había criado en el colegio de los celestianos según mi abuela se sabía leer escribir perfectamente y cuentas y de números de cabeza y de números de cabeza era el número uno que don Fernando no lo engañaba ni que te digo además era el que llevaba las cuentas y le presentaba y honrado hasta más no poder no tenía nada más que la falta de que cuando le daba pero de trabajador y de gente sociable y de querer a la gente y de cumplir con la gente y con los trabajadores lo primero que es dinero él no la dejaba de ver a nadie nunca nada ni nada eso sí esa virtud la tenía y ese hombre quería mucho a mi padre el don Fernando quería mucho a mi padre porque era un hombre muy cumplido era un hombre muy cumplido muy trabajador nunca le había engañado en nada y no tenía luego se llegó a mi hermana para trabajar con él ya nos tenía un poquito a la conchi a la conchi ya nos tenía un poquito de más cariño entonces nosotros no esperábamos que llegara la fecha de de coger la aceituna nos íbamos antes para quitarnos del frío de allí de Montoro y a mis hermanos como no tenían todavía no había empezado la aceituna los empleaba allí en quitar matorrajes de los olivos que estaban así con muchos matojos los empleaba los días que estábamos allí a quitar un mato con un nexo a quitar los matojos de los olivos y le empleaba claro al manijero le daba le daba coraje porque el manijero era el que mandaba y nosotros íbamos mandados por otros claro es normal entonces pero bueno el hombre Miguel se llamaba el manijero Miguel y la mujer que era la que ponía los olivos la que nos daba los olivos cuando íbamos a comer era la manijera se llamaba Rosario a esa es la que le decíamos manijera consorte manijero y la manijera consorte y esa era la que nos decía el olivo cuando salíamos que cuando no te lo he dicho yo a ti que cuando salíamos teníamos que pegar un chillillo porque como eso iban andando cogiendo teníamos que pedir olivo cuando ya terminábamos el olivo teníamos que decir guardallo guardallo esa era una de las palabras que tenía yo aquí a apuntar y eso significaba que me tenía que guardar el olivo que yo había y si salía otro detrás de mí la que había pegado primero el chillillo era la primera para darme olivo el que me tocaba eso no llevaba ella eran llevando filas de olivo quedaba uno otro otro así y el último olivo espérate que ahí no hemos llegado todavía hay por ahí vamos había una picaresca entre las coedoras de de las aceitunas que si a mí me tocaba salir ya yo había terminado ya el olivo y había dos olivos y uno tenía mucha aceituna y el otro tenía poca y tocaba el primero el que tenía poca hacíamos la gata la gata quiere decir que nos entreteníamos debajo del olivo para que saliera otra antes que yo para que se llevara el olivo que tenía poca aceituna y luego salía yo y me llevaba el que tenía más el bueno y eso se llamaba hacer la gata hacer la gata pero como yo había mucho haciendo la gata porque se a lo mejor la que estábamos cerca del tajo veíamos el tema pero la que se quedaba atrás no lo veía y a lo mejor escuchábamos un un chillo guardallo que se había llevado el que tenía poca aceituna y nosotros y la que estábamos haciendo la gata ¡ay! ¡que voy! ya no decíamos guardallo ¡que voy! y yo pues yo lo he dicho esto es que tú pues yo lo he dicho esto es que tú pues yo salió antes salía unas discusiones que no veas tú pues tú también has hecho la gata miren que fresca es no sé cuánto que no sé qué digo lo mismo que tú nos liábamos así una discusión pero eso es una anécdota buena bueno ahora te entiendo a ti cuando haces tú las colas que eres más lista que las colas en los sitios que seguís hasta al en la primera fila al pesquí bueno pues el último mira el día 20 de enero estábamos cogiendo aceituna y el día 20 de enero era fiesta le decíamos el día del santo y el santo yo no sabía que santo era porque nunca se había dicho que santo era ahora después a posteriori me he enterado que el día 20 de enero es san sebastián pero nosotros allí el día 20 el día del santo el día 20 y había que jolgar había que jolgar el día del santo pero el manijero no nos daba permiso entonces salíamos por la mañana y nos poníamos todos de acuerdo y a la ratillo de esta cogiendo aceituna a ratillo teníamos que ir en busca del manijero que estaba con los variadores delante de nosotros y mantearlo cogerlo y mantearlo entre todas y el pobre el pobre tenía las piernas muy malas y los terrones aquellos que me vayas a matar que me vayas a matar Miguel para arriba Miguel para abajo un rato así bueno sueltadme ya vale venga venga por recoger íbamos no nos recogíamos y nos íbamos y ese día jolgábamos por la mañana lavábamos hacíamos porque claro tú te ponías no podías lavar todos los días ni te podías duchar todos los días ni te duchabas te lavabas como te podías lavar bueno pues por la mañana eso y por la tarde nos arreglábamos y nos íbamos al ventorrillo allí a hacer una fiesta a beberse un cerveza no entonces no se bebía cerveza un nosotros bebíamos como era una gaseosa íbamos al ventorrillo y veníamos íbamos cantando veníamos cantando y ese era el día del santo que era el único día que se paraba salvo que tuviera mucho unos días de esto lloviendo o nevando que también ha nevado en ocasiones y ese día no cogíamos aceitunas pues pasaba ya el día del santo que era el único día que parábamos el día de los días que que nevaba o llovía mucho hacía ahí dentro alguna fiesta o algo o no hacía ahí nos dedicábamos a limpiar nos dedicábamos a lavar a secar la ropa a eso poníamos un columpio en unos palitos muy grandes que había que ahí no lo he visto que se lo han debido quitar no lo he visto yo ahí el eucalipto que poníamos un columpio una soga grande poníamos un columpio y no y el eucalipto donde estaba en la misma puerta de la finca y no lo he visto yo ahí afuera o dentro afuera 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 en la puerta del cortijo estaba el eucalipto ahora lo vamos a mirar a ver si está porque es que no me he dado cuenta yo de el eucalipto creo que no está yo no me suena a lo mejor de haber visto allí un árbol grande a lo mejor una fuente o algo así pero no un eucalipto muy grande y hacíamos un columpio con la soga esa grande en una rama de eucalipto y poníamos un columpio y allí nos paseábamos, o nos íbamos a coger espárragos, o nos íbamos a coger... Que eso era para... Para comer. Para usted. Para nosotros. Así silvestre buscaba y... Exactamente. Pero claro, tampoco podían decir buenamente vamos a coger espárragos, porque si no salió, porque estaba lloviendo. Tampoco salía a coger... Tampoco salía clandestinamente. Claro, claro, claro. Total, bueno, pues te voy a contar otra historia. Ese fue el día 20 de enero, esa fiesta. La hacíamos, que es la única fiesta que hacíamos, de no coger aceitunas. El último día, que ya se cogía el último olivo, días antes preparábamos una bandera. Y en un palo de balear, con una sábana, media sábana, hacíamos una bandera. Y la llenábamos de florecitas, le poníamos un letrero de felicidades o lo que fuera, o el nombre del cortijo, con papeles de colores. Y poníamos, en el último olivo, poníamos la bandera. Y desde los cerros de los cortillos de los lados, se veía la bandera. Y empezaban a meterse con nosotras, que ya nos íbamos, que no sé cuántas, que no sé qué. Y nada, cuando ya, la última que cogía la bandera, pues se le hacía una fiesta. Se le hacía una fiesta, la cogíamos también, la manteábamos para arriba, para abajo. Y luego ya, cuando ya se terminó todo, cogíamos la bandera y veníamos todo el camino cantando hasta el cortijo con la bandera. Poníamos la bandera allí en el salón aquel que teníamos donde estaba la candela y hacíamos una fiesta, hacíamos un baile, hacíamos una fiesta y todo el mundo cantando y bailando. Ese era el último día de la actitud. Y después ya estábamos dos o tres días hasta que el maniero ya echaba las cuentas, dos o tres días más allí, recogiendo ropa, lavando ropa, para venirse. Nosotros no teníamos prisa, porque nos quedábamos allí. Y cuando se iba todo el mundo, ¿qué hacían ustedes allí? Entonces cuando nos dedicábamos a buscar espárragos, a buscar... ¿Pero no hacía ahí ya faena para el cortijo? No, 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 no. Bueno, mis hermanos algunas veces sí, ya te digo que antes y después los empleaban allí si les hacía falta al manijero limpiar algunos olivos de alrededor de la finca y eso. Para la faena que hiciera, ya que estaban allí, les llamaban para... Eso, sí, lo empleaban en esto algunas veces, otras veces no. Total, que ya luego ya nos dedicábamos a eso, a escoger la ropa, a la que... la que iba a coger, íbamos a coger setas, a coger espárragos, a coger madroños, a coger billotas, a... de todo lo que había en el campo. Bueno, aprovechábamos ahí. Aprovechábamos ahí. Y luego... Iba ahí cargado con todo lo que había sacado del campo. Nosotros no teníamos prisa en ir, ¿no? Porque nos quedábamos allí unos pocos días más hasta que se iba todo el mundo. Hasta que se iba todo el mundo. Y ya en los últimos nos íbamos nosotros tranquilos y ya está. Así que... Bien. Tengo aquí apuntar una expresión que... Porque el resto han salido casi todas, pero... Darle boya, ¿qué? Vaya. Vaya. Darle vaya a la faneguería... A la faneguería de... La faneguería de... La faneguería de... La faneguería, la faneguera, la que cogíamos aceitunas, la fanegra. La faneguera. La faneguera era ahí ustedes. Nosotros. Y en el otro cortijo tenía otra faneguería. Que era donde se venía. Que era donde se venía. Que era donde se venía. Sí, como los... Las cuadrillas. Sí. Y decíamos, mira allí en este cerro está la faneguería de tal cortijo. Y empezábamos a meternos con ellos y ellos con nosotros. Que si tú eres tal. Que si tú eres cual. Que si tu marido tiene cuernos. Que si... Le decíamos muchas cosas. Darle vaya. Darle vaya. No voy a darle vaya. Vaya, vaya. Y porque... Porque claro, eso viene de cuando... Luego nos veíamos en el pueblo. Que nos llevábamos bien relativamente. Vaya, vaya que me diste, ¿eh? Claro. No me diste. Vaya, vaya. Vaya, vaya que me diste. Hay que ver la valla que me diste, ¿eh? Hay que ver las cosas que me diste. Porque ya en el pueblo ya éramos amigas, ¿eh? No. No. Eso era allí. Eso era allí. El pique de allí. Pero eso se quedaba allí. Eso. Eso se quedaba allí. Eso ya luego no se tomaba represalia en el pueblo ni nada. Lo único que nos decíamos. Vaya, vaya la que me diste. Vaya, vaya que me diste. Ahí no me diste. Vaya. ¿Te acuerdas que te di vaya? Por la que te di yo vaya fue fulana. Por la otra te di yo no se que. Eso se llama da valla. Vaya, vaya que me diste. Por eso viene lo de la valla. Da valla. Vaya. 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 Que tu marido tiene el cuerno. Que tu... Que tiene el culo más gordo que es el taxi de ella no se que. Que tiene un letrero que dice estoy libre. Que tu madre es coja. Que tu padre no se que. Que... Y ya esta. Y así nos hartabamos reír con esas cosas. Y ella a nosotros eh. Nosotros a ella y ella a nosotros. Era mutuo. Ellas no decían una cosa nosotros le contestábamos. Si ella no la decía gorda nosotros se la decíamos más. ¿Sabes? Y así. Y eso es darse olla. Y luego en el pueblo decíamos eso. Vaya, vaya que me diste eh. Claro. Oye y el... El esterón es lo mismo que el exportón o es otra cosa? ¿Esterón? ¿Esterón qué es? No, no lo he oído. ¿Esterón no? Es que lo tengo aquí apuntado. ¿Quién te lo ha dicho eso? Eh... ¿Quién va a ser? ¿Manueli? Sí. No. Eh... Sí. ¿Esterón? De cosa que tiene aquí que dice... ¿Esterón? ¿Esterón será? Bueno... ¿Esterón no me será? ¿Esterón? Me lo ha escrito así. ¿Esterón? ¿Quién es el estera? Yo me supongo que será lo mismo que el exportón. ¿El exportón? ¿La exporta? La exporta y el exportón. Eso es que tenías una puerta más chica... Una chica. Al lado del arbo... Que era con la que cogíamos. Y la... Iba a ir a... A volcarla al exportón grande. Al exportón grande. Al exportón grande. Hecho de... De... Como la... La persiana esa... Sí. Como el hombre ese que hace la... Hecho de eso. Eran las puertas... El desparto. Y era... ...el desparto. Eran las puertas y el exportón. Claro. El Esterón, no sé yo qué, o no me acuerdo yo, sí, el Esterón no me suena a mí de... ¿Quién era Mari Clara Lacoja? Mari Clara Lacoja era la hija de don Fernando, la mayor. Esa era Mari Clara Lacoja, la mayor, la hija de don Fernando. Después tenía otro hijo, Juan José. El ingeniero. El ingeniero. Sí, señor. Y luego tenía otra Marilú, que era la más chica. Que de esa y de la hermana. Los tres hijos. Los tres hijos. Juan José lo he visto yo una vez o dos allí en el Aletro. Ah, ¿de acuerdo? Sí, viven en Córdoba. Y una vez llegó allí, fue allí a... Porque era cuando iban a hacer los pisos de allí, de detrás donde vive mi hermana María. Como es ingeniero. Era cuando iban a hacer los pisos. Y se llegó a ver a mi hermana María y a mi hermana, no, mi hermana Concha ya había muerto. Ah, entonces fue hace... Fue eso. Hace poco. Y entonces me cogió a mí, me cogió a mí allí una vez, de las que fui, a casa de mi hermana María. Y fue Juan José. Y lo vi. A quien no he visto más. Y a Mari Clara también la he visto yo después. Pero a la Marilú no la he visto nunca. Después de... Y Marjuca, ¿quién era? Mariuca la señora. Ah, Mariuca. Mariuca era la señora. La mujer de Don Fernando. La mujer de Don Fernando. Esa era Mariuca. Claro. Los apellidos no los sé. Los apellidos de Mariuca no los sé. Claro. Y entonces tu... Don Fernando... Eh... Se llevó a tu hermana Conchi... A Servía... A Servía Córdoba. ¿Tu casa cuándo? Y... ¿Por qué? Cuando la vio a ella dice, mira, pues esta... Que buena... Bueno... Yo no sé si mi hermana Conchi... Yo creo que mi hermana Conchi no... No pisó la colorada para coger aceitunas. Esa creo que no vino nunca a coger aceitunas. Fue cuando ella iba a Artejá. Y vio a mi hermana... Allí. Porque allí en Artejá íbamos por etapas. Las que iban creciendo iban a Artejá a trabajar. Entonces yo creo que la vio en Artejá. Y le hacía falta una... Una criada. A él. Y le dijo Rafael, como... Rafael, no te importa que... Porque mi padre no lo dejaba salir a ningún lado. Y... Y... No te importa que me lleve a Conchi que... Mira, me hace falta una muchacha. Y... Se me ha ido una y me hace falta. Y entonces mi padre le dijo que sí. Mi padre no le decía a don... A don Fernando, mi padre no le decía a la que no. La Conchi tendría... ¿Tendría la Conchi? La Conchi pues tendría 19... Casi 20 años. Tendría la Conchi. Y se fue ella... Se fue y tuvo mucho tiempo. Bueno, hasta que se murió. Hasta que se casó. Hasta que se casó. Hasta que se casó, claro. Hasta que se casó con el Diego. Estuvo mucho tiempo de cocinera allí con... Con ellos. De cocinera. Y interna allí. Interna, interna. Viviendo con ellos. Ella era como familia. La Conchita. Ella le decían Conchita. A mi hermano. Y cuando iba... Y cuando... Y don Fernando Montoro. Don Fernando iba a Montoro. ¿Se la llevaba? Claro. Para que nos viera. Porque nosotros no teníamos modo de... De verla. De ir a Córdoba como él nos la llevara. Y cuando iba a la Colorado. Que iba en la temporada que estábamos viendo. En la Aceituna iba como dos veces. Allí a dar una vuelta a la Colorado. Y había un ala de... Al lado de donde estaba la capilla. Que estaba en reserva para ellos. Había unas habitaciones allí. Y se quedaban dos o tres días. Y mi Conchita por la noche. Pues se bajaba con nosotros. Allí a la fiesta que hacíamos. Y ellos también bajaban. Porque a ellos les gustaba mucho vernos... Allí bailar. Los bailes que... Los bailes de... Y lo pasábamos bien. Y yo pienso que esto es Mariclara. Que hay que tener fuerza para... Ya pienso yo. Después de un día entero echándole dos jornadas. Por las noches. Pero en la juventud puede con todo. Con la juventud no hay quien pueda. Tiene... Tiene energía ahí para... Y si mira yo ahora la edad que tengo. Y lo que aguanto yo en una fiesta. Y sale más que yo. Cuando yo tenía... Quince o dieciséis años. O cualquiera. ¿Cómo me iba yo a cansar? Yo no me cansaba. Yo no me cansaba. Después de estar todo el día trabajando. Ahora caía en la cama. Y la cama era... La cama era mortal. Porque la cama era... Nos ponía... Una rama de olivo o de chaparro. Una rama. Y en esa rama. Ponías tú un corchón. Pero de paja. Y las mantas que llevara. Las sábanas y las mantas que llevara. No veas tú. Cuando la... Eso se hundía. Cuando eso se hundía. Y la hoja se caía. Se secaba. Y se caía. Lo que se quedaba eran los troncos. Los troncos te los clavabas tú aquí. Pero como tú eras joven. Y tú estabas harta a trabajar. Caías en la cama. Y no te daba cuenta de nada. Por la mañana sí. Por la mañana sí. Por la mañana sí. Y luego dormíamos dos. Mi hermana y yo. Y mi hermana Loli o mi hermana Marina que dormía conmigo. Una de las dos. O la María. Que también... Y la María también... Hemos cogido las dos de pareja. Una se movía más que otra. La tiraba de la manta. Y miraba un frío. La manta para arriba. La manta para abajo. Y allí encogía a lo mejor toda la noche. Porque para que no te destapara. Para que no te pinchabas un clavo. Porque eso era lo que había. Eso era lo que había. Para quitarte un poco la humedad. Para no dormir en el suelo. Nada más. Para quitarte un poco la humedad del suelo. Ya cuando llegábamos. Nos encontrábamos la habitación de la soltera. Ya con las camas. Ya con las camas. Según que íbamos. 14 solteras. Pues había 14 camas de esas puestas. Con la rama de olivo. Y las de chavo. 14 no. Y ahí poníamos. 7. Porque iba a ir por pareja. ¿No? Por familia. Por pareja. Dos en cada cama. ¿No? Sí. Dos en cada cama. Dos en cada cama. Y claro. Ya nos encontrábamos las ramas de esas puestas. Y el colchón que tú llevabas. O lo que tú llevabas. Lo tenías que poner. En los hartos de esas. Y tus sábanas. Y las mantas que llevabas. Lo que tú. Lo que tú llevabas. Esa era la habitación de las solteras. Luego abajo. Estaba. La habitación de los solteros. Que tenía la misma estructura. Y luego había otro. Que era para los matrimonios. El que no cogía. Una habitación que había. Luego en el otro lado de. Donde estaba la candela. En el salón. Al frente. Había habitaciones también. Y los más privilegiados. O los favoritos del manijero. Los metía. En las habitaciones individuales. Pero los que no. Eso pues nos metía allí. A nosotros como nos tenía así un poquillo. Atravesados. Algunas veces nos dio la casita esa. Pero todos los años no nos la daban. Y nos metía allí en el molino. O nos metía allí. Con la soltera. A dormir encima de los. Mi hermano dormía. Lo has dicho. Los besos de aceite. En las orzas de aceite. Estaban tapas. Donde metían. Una estaba. Metía abajo. Que si esas hubieran sido mejor. No que otras estaban arriba. Y teníamos que montarnos arriba. Arriba de la orza poníamos el corcho. Que si te quedaba media vuelta. Era menos. Y te caía al suelo. Que la. Porque no nos clavábamos la. La rama. La rama. Encima de la orza poníamos el corcho. Pero teníamos que gatear. Como si fuera una litera. Pero allí no había litera ni nada. Cada uno menos más que. Que nosotros en la edad que teníamos. Dábamos un salto. Y estábamos allí. Entonces dormía. Los solteros en un. En una sala. En un pabellón grande. Las solteras en otro. Y los matrimonios en otro. O sea que mi hermano en un lado. Nosotros en otro. Y mi padre en otro. Así estábamos. De vidrio. Y mi madre era la que nos llamaba por las mañanas. Venga niña. Es que ya es la hora. Nos sentábamos. Hacíamos la. El café. Hacíamos las tostadas. Rebanas de pan frito. El pan. Y sí que nos daba tan bueno. Frito. Y la mojábamos en agua y sal. Y parecía como churro. El pan ese tan bueno. Hacíamos el café. Y nos comíamos un par de rebanas de esas. Sacadas del aceite. Y hacía así en el agua esa. Sacarla y meterla. Pum pum. Y las ponía allí. Y te comía un par de rebanas de esas. Y un beso de café. Sin leche. Porque entonces no había leche. Nada más que el café. De ese de ese. Lleva. Sí. Café de ese falso. Café de. A chicoria. A chicoria. Leche no. Leche no había allí. Pero nadie. Y no teníamos leche nadie. Los niños chicos. Que llevaban las madres. Tú. Que eso se me quedó. Porque me lo contactaste. Eso no tiene que ver con. Con lo de la. El olivo. Sino de la vida en Montoro. Me contaste una historia. Una vez que me. Que se me quedó. Que te mandaban. A comprar pan. Para una hermana tuya. No sé si era tu hermana. Amán. María. Que estaba mala. Y tú. Se lo ibas a comprar. Pan caliente. Paella. Y tú. Deseando echarle un bocado al pan. Y no. No te lo podías comer. Porque era. Pa tu hermana. Pero no era mi hermana María. Que estaba mala. Era pa mi Loli. Pa. Pa la Loli. Eso fue en Fernan Núñez. En Fernan Núñez. O sea. Que estás tú chica. Chica. De la edad de Fernan Núñez. En Fernanda de Fernan Núñez. En el frente de nosotros. En la casa que fuimos. Que yo no sé. Tú viniste a la casa donde. Sí. Tú. Tú vivimos. En el de mí. Vivíamos en esa casa. Y frente. Que yo me acordé. Y miré para la casa. Había unos señores que tenían cortillos. Tenían. Tenían perras. Y yo. Iba. Y le decía. Dame un poquito de pan pa mi Loli. Que está mala. Que era la más chica. Ah. No a comprarlo. Sino a que. A pedirlo. A pedirlo. Comprarlo. No había. A pedirlo. Que me diera un poquito de pan pa mi Loli. Que era la más chica. Y estaba mala. Y me daba una cuñita de pan. Pan. Y yo. Deseando de comer mi pan. Porque estaba enmayada. Pero como era pa mi hermana. Que era la más chica. Pues no me lo comía. Cruzaba la calle. Y se lo daba a mi hermana. Claro. Sí. Y me acuerdo. Porque se me quedó. Dame un poquito. Dame un poquito de pan pa mi Loli. Le decía yo. A la mujer. Dame un poquito de pan pa mi Loli. Y iba yo con el pan. Y se lo llevaba a mi Loli. Que era la más chica. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Así. Así. Así era la vida. Entonces cuando don Fernando se llevó a tu hermana Conchi. Tú de vez en cuando te llamaba a ti a ayudarla en alguna fecha a señalar. Eso. Sí, sí. Ya mi hermana María. Mi hermana María era la que se quedó. Cuando se fue mi hermana Conchi. Mi hermana María era la que se quedó ya de mayor de la hembra. Ya se quedó ya un poco al cargo de la casa de nosotros y eso. Y después ya pues mi hermana se fue también a Córdoba. María María se fue también a Córdoba. Ya un poco de los años. Y ya la que me quedaba de tú no era yo la mayor. Había todavía mi Marina y mi Loli. Y ahí pues como pudimos ronchear los años. Yendo y viniendo ya fue cayendo un poco los del tejado. Y ya mis hermanos nos volvimos otra vez. De Montoro volvimos otra vez a Fernanúñez. Y de Fernanúñez fue cuando nos fuimos a Don Nachuelo. A Fernanúñez estuvimos dos veces. Después de Montoro volvimos otra vez a Fernanúñez. Pero en Fernanúñez estuvimos después dos años o así. No estuvimos mucho tiempo. Nos fuimos a vivir a otra casa. A otra calle. Y ahí estuvimos como dos años. No tuvimos más tiempo. Y luego de ahí pues nos fuimos a un lastuelo. Caí en el lastuelo. Me salió mi novio ya. Ahí te salió a ti un... Un novio. Un pretendiente. Un pretendiente novio. Noviete. Era ya noviete. Era ya que iba ya en fila. Sí, sí, ya era en fila. Era noviete. Escondía de mi padre porque si no... No. Y no... Le faltaban piernas para correr. Para correr. Y ya de ahí fue cuando ya decidió de mi padre. Digo que ya ahí el tejado. Estando en un... En un lastuelo. Mi hermano Manolín se fue a la miguel. Y me quedé yo sola. Yo, mi Marina y mi Loli. Y mi padre y mi madre. Y los otros habían volado. El Perín donde estaba allá. El Perín estaba ya casado. Y en Barcelona. Ya se había ido. Ese se había ido ya. El Manolín estaba haciendo... Estando ahí hizo Manolín la mili. Y se vino en verano de vacaciones. No, no, vacaciones. Le dieron permiso. Y es esa fotografía que tenemos ahí. Que estoy yo en la máquina de... Sí, esa que está ahí con los ladrillos. Con los ladrillos. Eso es. Que estaba allá... Que estoy yo en la máquina. Mi padre, mi madre. Sí. Mi Manolín. Y mi Loli, que era chica con las trenzas. Esa época. Y ahí estaba mi Manolín porque vino de permiso de la mili. Ajá. Y ya cuando Manolín terminó la mili, al poco tiempo, le salió a mi padre también una... Yo de ahí, a un nachuelo, me fui para Córdoba. Yo ya estaba en Córdoba. Yo ya estaba en Córdoba. Yo ya estaba en Córdoba. Pero mi Manolín quedaba en mi casa. Entonces se fueron a Montoro, a una cerámica, una cerámica que se había un poco más arriba de donde teníamos el Teja. Había una cerámica que fue cuando te contó mi Manolín, que se fue a Barcelona estando ganando. Que él ganaba más en Córdoba, pero para él poder hacer su vida, él prefirió irse a Barcelona ganando menos, pero no se lo tenía que dar todo a tu padre. Exactamente. Exactamente. Y ya se quedó mi hermano, mi Marina y mi Loli. Y fue cuando le salió el trabajo ese de la cerámica a mi Manolín. Claro, mi Manolín cuando ganó un poco de dinero allí y veía que él quería juntar para casarse. Y no podía. Y no podía porque mi padre se lo quitaba todo. Vamos, que se lo quitaba no, que lo tenía que entregar en la casa. Sí, eso había que entregarlo. Entregarlo en la casa entero. Entonces mi hermano no podía juntar para casarse. En cuanto pudo dijo, me voy. Como ya estaba allí el Pepín, pues el Pepín lo colocó, por mediación de Pepín se colocó Manolín allí. Untó un poco de dinero, vino para Montoro, se casó y se llevó a la mujer. Entonces estaba mi padre en los huertos familiares de Montoro. Con mi Marina y mi Loli. Ya se quedó nada más que mi padre y mi madre con la Marina y la Loli en los huertos familiares. ¿Los huertos familiares? Estaban unos huertos familiares que dio el ayuntamiento, para aquella familia que los quisiera trabajar, te daban la casa. Una, sí, madre. Te daban la casa, la vivienda y te daban un terreno. No sé si era alquilado o… Sí, eso… Eso lo han hecho por aquí también. No sé si hacía mucho por esta época ahí, por… 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 Todos los que están por… Este, ya del Marqué, por ahí… Sí. Creo que era eso, eran… Colonos. Eh… Colonos y… Le daban un… Un terreno. Le daban una vivienda gratis. Un terreno. Para la gente que no tenían trabajo. Entonces mi padre, a ese mismo Loli, ya el mayor, no tenía trabajo. Tenía a la Loli y a la Marina. Entonces lo solicitaría al ayuntamiento y le dieron esa casa y le dieron el terreno. Bueno, entonces la Loli y la Marina eran las que trabajaban el terreno por mi padre. Allí sembraban algodón, sembraban habas, sembraban pimientos, sembraban patatas, sembraban… Y allí estuvieron viviendo que yo cuando iba de vacaciones muchas veces me iba ya a los huertos. Tenía una… una casa. Mi hermana María también conoció los huertos familiares en esa época. Y… y allí es donde… donde vivieron. Hasta que ya la Loli, la Marina, se fue también a Córdoba. Y se quedó la Loli nada más. Ya se quedó nada más que la Loli. Y la Loli iba con mi madre a Montoro y venía, con los mandados, pasando un calor a la pobre cuando íbamos allí. ¿Te acuerdas cuando pasábamos por aquí? Que íbamos a mí, mandando hasta los huertos familiares con mamá. La he oído, la he oído. Un calor a las doce de la mañana o una. Venían por la mañana a Montoro por los mandados y cuando iban para allá pues eran a las doce de la una. Con torsos, dando allí. Que… que pasaban por allí, por el estercolero, por detrás del Conde Lebrón. Ahí va. Porque los huertos familiares estaban entre Villa del Río y Montoro, como te he dicho. Más para arriba donde nosotros teníamos el tejado. Sí. Mucho más para arriba. Los kilómetros más para arriba. Y iban andando desde Montoro hasta los huertos. Cuando tenían que hacer mandados. Sí. Y iban andando y venían. Una caminata de… Una caminata de cojones. Una caminata de cojones. Esto… Esto luego se corta, se corta. Se pone un pi… Ya. Aquí está. Entonces resulta que a raíz de tu ir a ayudar a tu hermana Conchi, Fernando se fijó en ti y te buscó un trabajo para el médico o qué? No. Luego ya me recomendó, me recomendó a otro médico. Al médico de la calle Cruz Conde. A ese de… De la garganta y la nariz… Los Torrinos. Los Torrinos. Y allí estuve. Recomendado por Don Fernando. Recomendado por Don Fernando. Muy cerquita de mi Conchi porque estábamos… Mi Conchi estaba en el paseo de la Victoria y yo en la calle Cruz Conde estaba muy cerquita. La María era la que estaba más lejos. Estaba en una barriada… Con los Mancillas que eran unos bolleros de Córdoba. Los tal Mancillas. Que tenantaban muy bien de parné. También tuvo muchos años hasta que se fue a Inglaterra. ¿Lo de Inglaterra cómo le salió a ella? Porque una amiga suya se iba y allí dice que ganaba mucho, que para arriba que para abajo. Y se fue y le dio por irse y se fue a Inglaterra y estuvo allí cuatro o cinco años. Se buscaba. ¿Y la buscaba cómo? Por eso, por mediación de un sindicato o algo así. Algún… Algún sindicato. Y se enteró que se iban unas amigas suyas. y ella se fue, pero la señora donde estaba trabajando le dijo María, que si no te va bien allí, que aquí tienes tu puesto y cuando volvió mi hermana, volvió otra vez a trabajar se lo guardó el sitio y allí también salió mi hermana de allí para casarse y cuando entraste allí en la casa del médico pues nada, allí fue donde me pasó lo de la vaca el primer día o el segundo el primer día o el segundo me pasó lo de la vaca eso ya lo he contado sí, pero no, pero lo puedes contar otra vez porque siempre hay detalles que se pueden quedar no, no de la vaca, eso que me decía de un día era Don Ángel, te he dicho, Don, vamos a ver ayer lo dije bien y hoy no me iba a salir Don Miguel Ángel, Rodríguez Moedano ese, que era el médico y la mujer se llamaba Mercedes y ese pues llevaba allí unos días mucho no, llevaba se le gustaba mucho ya de cacería a Onachuelo, a Moratalla una finca que se llamaba Amoratalla donde iba el rey barruino a veranear y la reina Fabiola se llevan a Moratalla que estaba cerca de Onachuelo porque allí hay un monte natural de estos que es donde están los la berrea, donde se hace la berrea un parque allí un parque natural allí en Onachuelo que dicen que es precioso estaba cerca de donde yo estaba pero cuando nosotros no íbamos a ningún lado por lo que yo no lo vi ahí solo entraban los que podían entrar Exactamente creo, creo que una vez estando yo con Don Benito ya con la otra mujer fuimos hasta la finca hasta la puerta pero había una reja y ya de allí para allá no se podía pasar Moratalla se llamaba aquello y iba mucho de cacería ese Don Miguel Ángel y llevaba allí poco tiempo y me dice un día Valle anda a ver toma las llaves del coche ¿y a qué coche tenía? ¿te suena? un gordini no un gordini no tenía el otro eran de estos negros que yo como cuelga llevaba franco ¿un dos de atrás? ¿de estos? un negro o uno parecido parecido no me acuerdo de era negro negro sí me acuerdo pero no sé el modelo no te lo puedo decir toma la llave y baja al coche que tengo la vaca dobla dentro del coche y te la trae claro así que acababa de llegar del pueblo yo en mi vida había visto yo había visto coche pasar por la carretera los haigas que se llamaban si pasaban por la carretera de todos los colores amarillo rojo aquí yo para nosotros estamos en la orilla de la carretera era una carretera en la carretera la carretera pues allí al lado tenemos nosotros las mismas orillas y pasaban y pasaban lo más pensaba donde estaba pues allá o llegaron a montorón y ahí estaba la carretera la carretera pasaban y le dían un hayga un hayga pero pasaba uno cuándo entonces qué pasaba uno que eran los coches americanos, grandes... Mira que hay que más bonito, de color amarillo, de color rojo, precioso, lo veíamos pasar por la carretera, pero yo de coche no, eso no era lo que veía, y digo, yo claro, yo había visto que los coches algunos llevaban algo aquí, pero yo no me fui para acá, eso se le llamaba una vaca, eso es lo que menos se parece a una vaca, dijo yo, porque tiene cuatro patas, y lo enganchan a eso, pero vamos, que eso no tiene forma de vaca ni nada, y me dice, toma y... La vaca que la tengo dobla... Dobla dentro del coche, y te la sube, anda... Una vaca dobla... La bruta soy yo, el bruto eres tú, porque para doblar una vaca ya tienes tu misterio, total, que yo cojo las llaves sin preguntarle nada, de bajo para abajo del coche con las llaves, ellos venían por la escalera y me habrá dicho otra cosa, y yo he dicho, y yo me entendí una vaca, pero se me ha dicho vaca, me ha dicho otra cosa, me habrá dicho una taza o algo, yo mirando por el coche, a ver si veo algo que se parezca a una vaca, y eso será... Y tú... con nada... con tal... de nombre... No me preguntaba, para que no me dijeran cateta, pues... digo... pues yo voy a ver... Algo habrá allí... Y yo mirando, y yo digo, ay que si hay aquí una vaca, por lo que a mí me asusta la vaca, y cuando yo iba a llevarle a mi padre de comer artea, había unas vacas allí por el camino aquel del condelebrón, y me asustaba un montón... Y daba yo una vuelta... Para no pasar por delante la vaca... Y yo miré que si hay una vaca, y con lo que a mí me asusta la vaca, toda, que me es harto de darle vuelta al coche, y yo no vaya por allí nada, que si le pareciera una vaca. Pero me dijo, abre el capó, abre el capó. Yo como, yo que se que es lo que es un capó, y que si... Ni sabía lo que era el capó, ni sabía lo que era nada. Yo me jartí de darle vuelta allí al coche. El tío estaría por la ventana muerto de risa mirándome, porque... Porque te mandó para eso. Me mandó para eso. Es para reírse un rato. Me mandó para eso. Y luego comentándoselo, se lo comentaría a sus amigos, y se reirían a mi costa. Y el tío, y yo dando vueltas, y mirando, y abriendo el coche. Y los abría, y miraba, y yo no veía allí nada que se le va a hacer una vaca. Hasta que cojo, pues yo me voy a subir para arriba. Me subo para arriba, y yo ya me digo, este me ha dicho para quedarse conmigo. Digo, mire usted, señorito. El campo está muy lejos de aquí. Dice, ¿a qué campo te refieres? Digo, pues un campo. ¿Campo? Usted no ha visto, usted mire de un campo. Un campo. Está muy lejos de aquí. Dice, no, ahí está el campo de La Merced. Digo, pues ahí está la vaca comiendo. No está más por culo. A ti te refieres. O sea, ha tenido que ir a la vaca a comer al campo de La Merced. Con el cachondero. Ahí está la vaca. Tampoco que la usted allí, que allí está la vaca. Tengo que ir a la vaca porque allí no está. Claro, yo le tenía que dar una salida. Porque yo no me iba ahora a comer coco ni de silena ni. Si no le tenía que dar una salida airosa. Se reía. Pues yo le digo, pues ha tenido que ir a la vaca a comer allí. Porque yo allí no he visto vaca ninguna. O me dijo, sí, el campo de La Merced que está. ¿Sabes cuál es el campo de La Merced? La plaza esa que hay. Salido de la calle Cruz Conde. Sí. Yo te dije, nosotros hemos pasado por allí. Puede ser el campo de La Merced. Y dije, sí, el campo de La Merced está ahí. Digo, pues en ese campo tiene que estar la vaca. Porque allí abajo no hay ninguna. Ella sabía que no había ninguna vaca. Que yo ya había dicho para... Para su... Para su cachonde o de él. Y allí... Empezaste a trabajar... Allí trabajé por lo menos cuatro años tuve yo allí. ¿De qué? Porque allí había varias accidentes. La Ovejita Lucera hacía la cocina y pasaba a la consulta. Porque además de ser médico de hospital, allí tenía una clínica montada y pasaba a consulta particular. La Ovejita Lucera que tenía un nombre. Que era... Catalina. Catalina, pues... Como muchas de Montoro. De Montoro. Que era... Cosinera. Esa es la que había criado a las niñas. Esa la tenía mujeres, señores de toda la vida. Porque la había criado a las dos niñas que tenía. Era la niñera. Era entonces... Casi la... La mayor goma de la casa. La mayor goma de la casa. Sabía más de la casa que la señora. Y esa es la que le había criado a las niñas. Y esa pues... Bueno, ya las niñas eran grandes. Iban al colegio solas. Ellas eran grandotas. Cuando yo fui ya estaban las niñas grandes. Pues esa era la que se guisaba. Hacía los mandados. Guisaba. Y luego a la una. Que creo que venía el señor. A pasar consulta. Pasaba la consulta. Se quitaba el uniforme de la... De cocina. Se ponía... Un... Un informe negro. Un delantal blanco. Y una cofia. Y pasaba la consulta. Que tenía particular. El médico. Allí en la casa. Y yo. Era. El cuerpo de casa. Y la plancha. El cuerpo de casa. Y la plancha. Ella lavaba. Bueno, había otra. Pero luego al final nos quedamos las dos solas. Nos quedamos las dos solas. Ella se quedó con la cocina y la consulta. Alguna vez pasaba yo consulta cuando ella estaba mala. O estaba... Refriada. Con fiebre. O lo que fuera. Alguna vez pasaba yo consulta. Y... Y luego ya nos quedamos... Había otra. Pero... Duró poco tiempo. Cuando yo... Se fue. Era la que hacía el lavado. Eh... El lavado. Y otra cosa más. No sé qué mantenimiento tenía más. Pero luego ya nos quedamos las dos solas. La abuelita, Lucera y yo. Ella llevaba la cocina. Y... La consulta. Y yo llevaba. El cuerpo de casa. Y la plancha. Y la plancha. Nos quedábamos las dos. Y allí tuve como... Como cuatro años. Cuatro años. Y... Por supuesto internas. Y tenías un día libre. Una tarde libre. Teníamos los jueves libres. Los jueves y los domingos por la tarde. Ajá. Los jueves... El jueves entero. Bueno... No, no, no. Por la tarde nada más. Por la tarde nada más. Por la tarde nada más. Y a las diez de la noche teníamos que estar allí. Ajá. A las diez de la noche. Era desde... Desde que comíamos. A las cuatro, a las cinco. Cuando salíamos de paseo. Hasta las diez de la noche teníamos. Libres. Que yo iba... Aprovechaba para ir a ver a mis hermanas. Para ir... Mi conchi ya estaba casada. Íbamos a la letra allí a ver a mi conchi. Y... Nos reuníamos con... Iba a ver a mi abuela. Y a mi tía. Y a mi prima. Como esa que llamé el otro día. Iba a Pili. Que vivía allí en La Vitoria. Allí en... Donde ponen ahora la feria. Allí abajo en... En el río. Allí vivía mi abuela. Y... Aprovechábamos para ir a ver a mi abuela. A ver a mi tía. A ver a mis primas. Y el domingo... Los domingos. Un domingo sí. Un domingo no. Me tocaban... A mí. Un domingo a ella. Por la tarde. Ajá. Y otro domingo a mí. Una libra para los... Una libra para los domingos. Una libra para los domingos. O la ovejita lucera o tú. O yo. Un dom... Arterno. Los domingos. El domingo me toca a mí. Los domingos me toca a ti. Y así. Ibamos. Y esa era la salida que teníamos. De paseo. Luego salíamos y teníamos que ir a mandar o no mandaban algún mandado o algo. Salíamos. Y ella salía a hacer la compra. De la comida que... Ella ordenaba la comida que comíamos. Y ella... Bueno. Luego consultaba con la señora. Mañana que vamos a comer. Pues esto, pues esto, pues esto. Pues ella iba a comprar todos los días. Como antes no había... Allí había también una fresquera. No teníamos frigoríficos. Era una fresquera. En una ventana. Eso de metálico. Como la... La mosquitera. Y allí metíamos... Y daba al patio. Que daba sombra. Y era una fresquera. Allí metíamos... Los platos y las comidas que... Que tenían que estar más... Que tenían que estar más fresquitas. Entonces no teníamos frigoríficos. Allí en esa casa no teníamos frigoríficos. Y eso que era de los... Pero todavía no se llevaban los frigoríficos. Pero no, no. Ya cuando estuve con Don Benito. Ya sí teníamos frigoríficos y lavadoras. Don Benito que era... También médico. También era médico. También médico. Recomendado por otro médico. Ese... Ese Don Benito me lo recomendó a mí. El médico donde estaba trabajando mi hermana Loli. Que estaba casi frente a mí. En la calle Cruz Conde. Con un dentista. Médico dentista. Amigo de Don Benito. Y entonces... Ese... Eso me recomendó a mí. A Don Benito. Cuando me salí de... Porque claro, yo no le dije a esta que no me iba hasta que no tenía la otra palabra. Pero yo... Yo a la señora esta le dije... Porque la vieja esa, la viejita Lucera. Como se cría la dueña de la casa. Pues todo lo que hacíamos le parecía más. Y se puso ella. De tal manera... Yo no le decía nada. Ni yo me peleaba con ella. Pues yo no me peleaba con nadie. En mi vida. Yo le he dicho las cosas que le he tenido que decir. Y... Pero ya... Dormíamos en el mismo cuarto. Dormíamos. Y ya se puso la cosa tan... Tan así. Que yo ya no podía estar allí. Yo ni me peleé con ella. Ni yo... Ni yo... Nada. Sino que me fui directamente un día a la señora. Y le dije... Mira usted... Me tengo que... ¿Por qué va allí? Pues la señora estaba conmigo contentísima. ¿Por qué va allí? Entonces le dije... ¿Por qué? Mira usted... Catalina me está haciendo la vida imposible. Y yo no puedo estar aquí. De esa manera... Estábamos las dos solas. Y yo no puedo estar con una persona que no me habla. Dice... Sí, sí. La mujer estaba... La señora estaba de la viejita Lucera hasta aquí. Que sabía ya... Lo que pasa es que no la podía echar a la calle. Lo que... Era una mujer viuda. No tenía hijos. No tenía casa. No tenía nadie. No tenía donde vivir. Y esa mujer... Se murió allí con ellos. Se murió allí con ellos. Porque esa mujer no tenía familia... De ninguna clase. Y además esa mujer no podía vivir con ninguna. Y ella le tenía mucho cariño. Porque le había criado a su niña. Claro. Y la había criado... Y claro... Y me dice... Vaya yo lo comprendo. Lo comprendo porque la señora también estaba hasta... Pasa que no la podía echar. No la podía echar por eso. Primero que no tenía donde ir. Y luego que no... Que le tenía cariño. Porque la había criado a su niña. Y yo comprendía que... Que yo... Pues sí. Me podía ir. Que era yo la que tenía aquí. No se iba ahí la... Ella. Ella. Entonces yo cogí un día a la señora sin que ella lo supiera ni nada. La cogí un día aparte. Un día que estaba ella en la compra. Y le dije... Mira usted doña Mercedes que yo... Yo me voy a ir. Así es porque... Ya le pregunté... Ya le dije... ¿Por qué? Esto y esto y esto. Y un tío me hace unas cosas... Que yo... No... No puedo... Ni yo me voy a pelear con ella. Ni yo a una señora mayor. Yo no le voy a faltar respeto. Ni yo le voy a decir nada. Así que... Lo mejor que hay que... Y ella no se va a ir. Porque ella no se va a ir. Si es que no puede. Si es que no puedo. Yo lo comprendo. Por eso la que me voy soy yo. Y la mujer lo sintió muchísimo. Pero... Pues me tuve que ir por eso. Porque dormíamos en la misma habitación y no nos hablábamos. Porque lo que ella decía era lo que tenía que ser. Mucho tiempo. Y con ese primero que... ¿Cuánto tiempo estuviste? Con este don... Don... Miguel Ángel. Miguel Ángel. Pues tuve como... Como... Cuatro años. Un buen tiempo. Como cuatro años. Un buen tiempo. Y... Y... ¿Cuál de los dos era con... El que te... Que traía a veces cuando... Cuando venías de vacaciones... ¿A dónde era? ¿A Sanlúcar? Sí, ese era Don Benito. Don... Don... Benito. Ese era ya el último. Ese ya... Ese era Don Benito. Que me recomendó... El médico que trabajaba mi hermana Lore. Y claro, como yo no tenía la palabra, me daba más dinero. Porque en... Cuando Miguel Ángel Ramírez Moedano... Ganaba yo... Cuatro pesetas. ¿Al...? Al mes. Al mes. Comía. Allí. Y vivía así. Con Don Benito... Con Don Benito... Ganaba 900 pesetas. O... ¿Eh? Casi 1000 pesetas. Y entonces cogí... Y... Y... Como tenía el problema... Que tenía el problema... ¿Cuándo es que...? Digo, pues... Y entonces... Porque me dijo a mí la... ¿Cómo para... A... Pensárselo? Se vaya... Si es por el... Digo... No, 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 señora. No es por el sueldo. Que era, también. Pero... Lo que... Diferencia... Mucha diferencia. De cuatro a... A 900... O sea... A ver... Es que... No entiendo... ¿Cómo va a ser de cuatro... A... A... A 900? Sí, sí. A... Cerca de 1000 pesetas. Me faltaba una peseta... Para las 1000 pesetas. ¿Y cuatro pesetas? Y cuatro pesetas. Cuatro pesetas... Y el otro me subió... Y me... Ya había pasado... Verás tú... Yo entré ganando cuatro pesetas... Y a mí no me subían el sueldo. Y salí ganando cuatro pesetas. Pero que de cuatro... A 900... Es mucho, ¿no? Pero que en cuatro años... Subió mucho la cosa. En ese aspecto. A la... A la... A la... A la criada. Y tú seguías cobrando cuatro pesetas. Y yo... Y yo seguía cobrando cuatro pesetas. Entre que me... La bobita lucera... Me hacía la vida imposible... Y que... Inflación... Pero es que yo me enteré... Que me pagaba eso... Porque no le ganaba más. Ni María... Bueno... Entonces ganaban... Ganaban más. Pero a mí... Yo entré... Ganando eso... Y así seguía ganando. No me daban más. Porque nada más... No estaba... No estaba... Segura... Con don ese sí estaba yo a Segura. Me estuvo a Segura. Pero con don Benito no estaba yo a Segura... Trabajando. Y por eso me daba más dinero. Digo yo. Que por eso me podía más dinero. Porque no me estaba... No me tenía a Segura. Que me peleaba con él una poca de veces... Para que me asegurara y no... Y no me aseguró nunca. Y... Y ya entre que la... La otra me hacía la vida imposible. Y... Y que ganaba más... Pues me fui. Y allí pues me llevé pues hasta que me casé. ¿Y a tu amiga Josefina la conociste allí? A mi amiga Josefina la conocí yo... En unos ejercicios espirituales que hacíamos por Semana Santa. Que nos mandaban las señoras... A la iglesia de San Nicolás. Donde es cual me casé. Y ella vivía cerca mía. Iba a los ejercicios espirituales. Y yo también. Y allí nos conocimos. Como las dos éramos del mismo carácter. Pues nos hicimos amigas. Y salíamos los domingos. Quedábamos para los domingos salir. Y ahí conocí yo a mi amiga Josefina desde entonces. Pues hasta que se murió. ¿Os metíais con los que venían con barba larga? Y los que venían con... Nos metíamos con todo. Como era aquello del... Del hombre... Ah, no. Estábamos en un café. Íbamos a misa los domingos por la mañana. Estábamos en un café. Y... Y estábamos en el mostrador. No... Salimos de la iglesia y en la esquina estaba el bar. Nos tomábamos el café. Y ahora entra un hombre y se pone ahí al lado de ella. Y lo mira así para arriba. Y me dice... Y me hace así. Y yo lo voy al hombre. Y me hace así. Y yo... Pues ahora es lo que va a hacer este. Oiga... ¿Usted es de aquí de Córdoba? ¿O es que ha venido a afectarse? Ya está. Mira los camareros me dan risa. Me dan risa el hombre... El hombre igual. Formábamos allí una... ¿Usted es de aquí de Córdoba? O es que ha venido a afectarse. Porque no lo vea. El hombre tenía una barba. Y desde ahí como esa... Pues formábamos... Una que no vea. Y luego estábamos hasta la mañana. Mira que te voy a acompañar un poquito. Porque yo para irme para donde es. Tenía que cruzar los jardines. Esos que hay para ir a la tía María. Tenía que... Pues ya estaba en la calle Cruz Conde. Que era el principio de... Y yo tenía que cruzar los jardines. Pues yo estaba en el barrio de la ciudad Jardín. ¿Dónde está la veterinaria? ¿Dónde está la veterinaria? Pues estaba en la veterinaria y ahí es donde estaba yo trabajando. Y ella vivía en el centro. En el centro. Entonces estábamos toda la mañana. Te voy a acompañar un poquito a los jardines. Y dije... Ahora yo me tengo que... Bueno pues te voy a acompañar otro poquito para allá. Y así estábamos casi toda la mañana. Como procurábamos de dejarnos la comida hecha el sábado. Para el domingo no tener que guisotear mucho ni nada. Y luego ya llegábamos. Teníamos la comida hecha. Poníamos la comida. Fregábamos los platos. Y hacíamos la casa porque el domingo nos limpiábamos. Nada más que la cama y la comida y... Y recoger la casa. Cuando comíamos, pues ya nos juntábamos otra vez el domingo por la tarde. Ya para salir íbamos al cine, íbamos para acá, íbamos para allá. Y... Y íbamos al cine, íbamos y ya que tal. Y luego pues ya esperando que... A ver si nos encontrábamos a algunos conocidos para que nos dieran una cervecita. Porque antes los hombres comidaban a las mujeres. Entonces iba ahí con toda la vista. Claro, íbamos a lo que nos doy. Y entonces... No veíamos... Veíamos a alguien. Mira allí viene fulano. No, no. Ese no, que ese es un saborío. Mira el otro... Adiós fulano. Y este... Espérate, a ver si vemos otros que nos caigan menos. Y íbamos paseando, paseando, paseando. Y había días que encontrábamos con gente conocida. Antes tomábamos con una cervecita. Pues ya no ahorrábamos nosotros el dinero. Claro. Era lo que se trataba. De sacar... De ahorrar dinerillos. Que no nos encontrábamos a nadie. Decíamos, vamos a pasar por el bar Rosales. Que está el Enrique. El Enrique... El Enrique... Nuestro Enrique. Es un cuñado. Es un cuñado. Es un cuñado. Es un cuñado rico. No conocía a mi hermana Nina, porque en esa época estaba mi hermana en Inglaterra. No conocía a mi hermana Nina, porque no se casó a mi hermana Conchi. Sí. Ya estaba... Ya estaba casada la... La Conchi con... Con el Diego. Eso es. Pero el Enrique estaba soltero. El Enrique estaba soltero. María se casó con el Enrique ya después de venir de Inglaterra y todo. Mi madre estaba en Inglaterra. Mi madre estaba en Inglaterra. Y Enrique tenía una novia. Tenía una novia de muchos años. Pero... Cuando se fue a Alemania, que mi tío Enrique estuvo un año en Alemania también. Antes que mi hermana María. Pues se peleó con la novia. Y estaba solo por... Dando el pelo. Dando vueltas. Muy ligero siempre. Siempre muy ligero. Muy delgadillo. Muy ligero. Las entradas las mismas que tiene ahora. Las entradas siempre. Siempre igual. Despejada de mente. Y siempre... Pues no veíamos a nadie que nos cuadrara para la cervecita. Pues pasábamos por el bar Rosales con mucho disimulo. Y yo le decía a Celfina y ella a mí. Tú haz como que no lo has visto. Tú haz como que no lo has visto. Y pasábamos... Y él se ponía... ¡Eh! ¡Eh! Y ella... ¡Ah! Mira si está aquí Enrique! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Hola Enrique! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vais? Por ahí dando una vuelta. Y no queráis nada. Nos quedábamos así para... ¡No! Déjalo. ¡Anda! ¡No insistas! A mí con leche, ¿no? Ahora... Ahora... Ahora se lo hemos dicho. Ahora se lo dijimos. Y dice mi mamá de risa. Entonces esa es la que teníais conmigo, ¿no? Digo esta. Siempre te teníamos a ti. Tú estabas seguro. Estabas ahí... Tú estabas seguro. Y no salía otra cosa. Tú... A ti te teníamos seguro. Pero... Pero... Si cogíamos alguno que nos gustaba o lo que fuera... Pues nos íbamos con ellos. ¿Qué no? Pues siempre teníamos a ti así. Antes de irnos, nos tomábamos la cervecita y una tapa de ensaladilla. Entonces... Ya está. El dinerito ahorrado. ¡Ja, ja, 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 ja! Y anda que como la madrina Osefina no... No ahorraba... Ahorraba un montón de dinero. Esa era... Bueno... Esa hacía lo de la leche. Como la leche no pierde el banco. Esa... Esa... Vamos, esa sí saba más. Ella tenía dos abuelitos, cuidaba a dos abuelitos en un matrimonio, también era médico, médico de la piel, que ya no ejercía ni nada, eran ya muy mayores y ella estaba sola con ellos dos. Y ella era la que manejaba y hacía más maravillas, de dos me llevo una y de cuatro tres. ¿Y lo de la leche? Y lo de la leche era eso, mañana no compro leche, el dinero de la leche me la ahorro. Tenía media botella, le echaba agua y el dinero de la leche para el bolsillo. Y decía, como lo blanco no se pierde. Como lo blanco no se pierde, pues ese dinero yo eso no lo hacé. Eso no se debe hacer. Primero que yo, mira, yo con Don Benito sí he tenido mucha oportunidad, porque allí sí era yo la que mandaba en la casa, la que manejaba. La que él decía, planeaba un poco las comidas. Y ella me daba un dinero y yo iba a comprar y yo podía hacer allí. Y tú organizabas. Y yo gané, yo podía hacer allí lo que hubiera querido. Pues esto me ha costado más caro, pues esto me ha costado más barato, que siempre. Si me ha costado dos pesetas, le digo, me ha costado dos pesetas y media. Pero yo nunca, nunca, eso lo he sacado de mi padre. Nunca, 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 nunca me he quedado yo con dinero de nadie. Y ahí lo podía haber hecho. Porque ella estaba loca, perdía. Y él no echaba cuenta de eso tampoco. Ella me daba a mí el dinero y yo podía haber hecho, pues las habichuelas me han costado tres pesetas o me han costado ocho. Porque ahí sí lo podía yo haber hecho. Pero no lo hacía. Ahí no lo hacía yo. No. Eso lo tenía sacado de mi padre. A honrar hasta, hasta la médula. Mi padre nunca se ha quedado con dinero de nadie. Ni, ni, ni nunca la debió nadie, nada. Ni, y digo, pues eso lo he sacado yo de mi padre. Menos mal que saqué algo bueno. Que está bien. Así que. Pues pues vamos a, a pasar esto aquí. Ya, que seguimos otro, otro día, ¿no? Otro día, ¿no? Venga.